Música Amigos, pues ahí quedó una engrasada al centro Le pegamos una engrasadita porque ya hace mucho ruido Entonces ahorita voy a grabar un tutorial de como hacer unos aéreos Y estos plegones me van a ayudar Aquí para que estén pendientes ahí Bueno amigos, estamos de vuelta por el canal Mi compa Marco por allá Mi compa Oscar por aquel lado también Aquí andan todos los plebes bien jalados Mi compa que se jaló de Los Ángeles también, de la colonia En esta ocasión plebes les voy a enseñar un tutorial Hoy les voy a enseñar como hacer un aéreo Así que es un truco muy fácil, muy sencillo Simplemente es cuestión de que se animen Dependan como salir de la rampa Exactamente, que perdan el miedo Amigos, antes que nada deben de usar protecciones Hicen casco, rodillera, espinillera, rodillera Si tienen todo lo que puedan usar para proteger Así que empezamos con este tutorial Deben de tener en cuenta Como hacer un 180 No es necesario que hagan un 180 muy fuerte Otra, sus pies deben de ir nivelados Ni muy para enfrente, ni muy para atrás Nivelados Deben de tener también manos Deben de tener un poco rígidas Deben de tener un poco macizas Deben de tener un poco macizas Ustedes hacen el giro Es un giro leve como de 180 No es mucho Es un giro Así como que Como que hacen esto Ese es lo que van a hacer Es leve Giran Aplican fuerza en los pies Para que el cuadro gire Y entonces si Salgan y entre la llanta Entre la baica Al momento de que entre la llanta delantera Ya cuando sienten que entre la llanta delantera Es cuando ustedes ponen fuerza en su manubrio Para que no se vayan Se hacen un poquito para atrás Para que no suceda esto De que se vayan así Entonces se hacen su cuerpo Un poquito para atrás Su cuerpo un poquito para atrás Pero con los pies en el medio aquí Y sus manos duros Sus brazos deben de ir duros así Y caen Aquí les voy a enseñar unos tomos Para que Como vieron ahí Deben de Cuando salgan ustedes en el aire No se hagan bolita Estiren mucho para atrás Sino su cuerpo nivelado Para que la baica Suba suavemente Van en el aire Suavemente Y giren Están empezando a calarlo Obviamente no le van a salir mucho Le van a empezar a calar Un poquito Así que Mira Así como este güey Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Amigos como vieron El Lo hace bien Pero le aplica un poquito De fuerza En el 180 Por eso se pasa Así que Debe de hacer menos fuerza En el giro Debe de aplicarle un poquito Menos fuerza Para que no gire tanto Y no se le vaya tipo 360 Si güey Igual vuelve a hacer Pero no le apliques fuerza No No gires Fuerte güey Si no Haz un 180 leve Así como Como si no lo quisieras hacer el 180 Haz un 180 leve Así Así Es un 180 leve Así Sin aplicar fuerza Ni nada No más No más leve No le apliques fuerza No le apliques fuerza ¿Qué rollo? Así Así Deja que la baica Sola Te salga Simón Deja que te salga Y el aire solo Cuando estás en aire Solamente vas a girar poquito Ahí está Ahí está Ahí va Ándale Vas bien ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Descansa Descansa Porque si te cansa Macizo Se está jalando Plebes Así que le estoy enseñando Como cuartear Es el que más o menos Le entiende a esto Así que él es el adecuado Para enseñarle Para que lo pueda pulir bien Y lo pueda terminar Así que como les decía Deben de subir Suben en la rampa Así como le ha estado haciendo a él Le está haciendo bien Ahorita Sus primeros cuartes Sus primeros aéreos Le giraba mucho Así que le aplicaba fuerza Como si fuera a ser un 180 De algún gap o algo Y no es así Si es hacer un tipo 180 Pero no es aplicar fuerza Sino dejar que la rampa te suba En cuanto sientas Que tu llanta delantera Se alza en el copi Es cuando haces el giro Es un giro muy leve Y es cuando giras Y entras suavemente Ah como va subiendo más para arriba Es menos jalón lo que vas a hacer Entre más para arriba Es menos giro Andale Es menos giro Para no caer arriba Es lo que le digo Debes de Cuando salgas Te estiras Te estiras tu cuerpo Eso Eso Ahí va Ahí va La llanta delantera Ya sale del copi ¿Qué va? Ahí está Elegante Ahí va Ahí va Amigos Estamos de vuelta Con este camarada Así que Ya saben La propuesta que le dice Si el en un mes Sale 40 centímetros Del cuárter Yo le voy a regalar 100 pesos Que está buena Para que le ponga Le eche ganas Para que le ponga pilas Y le eche ganas ¿Aca qué? Si el le sale Al cuárter Haciendo aéreo Si el le sale 40 centímetros Más o menos Por aquí así Le voy a regalar 100 pesos Le digo Está buena esa Para que le ponga pilas Bebes Pues por aquí vamos a dejar Este tutorial Si les ha gustado Si les ha servido También Dejen su comentario Por ahí Que tutorial quieren que haga Dejen su like Compartan Suscríbanse Por ahí voy a dejar Las redes de mi compa Así que Dejamos a dejar Algunos clips también Un Opo Bar Que sacó Mi compa Marco Un Opo Bar Que va a sacar Mi compa Ciro Mi camarada Unos clips Por ahí van a ver también No nomás El puro troteo Antes de que termine El clip Este tutorial Mi compa Marco Prometió jalarse De un Opo Bar Ya sea en el piso O en la rampa Así que lo tiene que cumplir Dice que en el piso le da miedo Y en la rampa también Así que Él ya sabe que rollo ¡Uh! Pero en la rampa no ¡Uh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Hey! ¡Ahí va, señor! ¡Una, dos, tres! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, dos, tres! ¡Ahí va! ¡Uh! ¡ İyi, ello! ¡Vamos! ¡Miraún tres, ey! ¡Mira dos! ¡Oh! «³ ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Venga, arpeta!